De Mexor ya reaccionamos a latinoamericanos al grito de guerra, ya reaccionamos a mexicanos al grito de guerra y reaccionamos a Patrizana. Ahora vamos con Madre Patria. Así, a ver qué nos cuenta el Mexor, que siempre que reaccionamos a Mexor quedamos tipo, wow, cuánta historia tiene México y cuánto lucha hay dentro de México. Sí, Latinoamérica al grito de guerra nos encantó porque habla de todos. Exacto. ¿Vamos con Madre Patria? Vamos. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hola amiguitos, bienvenidos a una nueva Mate Reaccion. Otra vez con México, porque nos encantan los videos de México, sobre todo. Vamos México y de todas sus frentes también. Sí, por supuesto. Recién terminamos de reaccionar a la última parte, la parte 10 de RP. R.P. Escamilla. R.P. Escamilla. La verdad que nos encantó Franco y vamos a seguir reaccionando a Franco. Obvio. ¿Lo piden mucho o volveremos con Franco rápido, rápido? Hoy, jueves random, trajimos otra vez México y otra vez Mexor. Mexor. Vamos con la cuarta canción, como ya dije antes. Toca Madre Patria, que la verdad que no tengo idea de qué va a ser. Me imagino obviamente que es de la Madre Patria México. No sé, capaz que es en general, porque ya escuchamos México, ya escuchamos Latinoamérica. Es verdad. Bueno, que no sorprenda Mexor. Que no sorprenda Mexor. Pero lo pidieron un montón, así que acá la trajimos. ¿Están listos para Madre Patria? Vamos. A ver. Bueno. Me gustó Mexor. Madre Patria, que no se deparará hoy, este día. Os dejamos mientras con este poquito de música tan agradable. ¡Uy, el Mexor! Madre Patria. Mexor, el patriota. Esa, mezcla con el flamenco. 936, guerra civil española. Dos bandos contrarios. Conflicto de ideales. Enfrentamientos en las calles, cosa de todos los días. En un bando, están los republicanos. Por el otro, sublevados. Una lucha de hermanos. Enfrentados, por la lucha del poder. Por el control de España, ninguno iba a ceder. Por todo el territorio se luchaba intensamente. Naciones devastadas, la verdad era evidente. Bombardeos a civiles. Crímenes de guerra realizaron ambos bandos. La Alemania nazi, Italia y Portugal. Naciones beligerantes. La Unión Soviética del lado republicano. Españoles acogidos por el pueblo mexicano. Primero de abril, 1939. Finaliza la guerra, un nuevo estado se promueve. 500.000 o un millón de fallecidos. Salto de la guerra, violenta y sin sentido. Fianna, entonces está hablando de la guerra civil española. Española, sí. Wow, o sea, no está tocando el tema México. Sí, bueno, que los mexicanos... Que ayudaron. Que ayudaron a los españoles. Sí, sí. Pero me encantó esa frase de el saldo de la guerra, tantos muertos. O sea, ¿por qué? ¿Para qué la guerra? No, no, no. No dudaron sus talentos a México aportar. Calculable aportación, suma de conocimientos. Filósofos, científicos forjaron los cimientos. Del Colegio de México y el Fondo de Cultura. El UNAM y el IPN. Qué orgulloso me siento al narrar estas historias. Donde México demuestra virtudas muy notorias. Sirviendo como ejemplo a muchas naciones. Nace un solitario que lo demuestra en sus acciones. Sin pensarlo. Me encanta. Me encanta. Me encanta como es parte un poco de la similidad. Migraciones por conflictos bélicos. Sí, que tuvieron en Europa. Exactamente. Tuvieron en Europa. En Argentina pasó lo mismo con los italianos. Sí, un montón de idiomas. Con los alemanes. Un montón. ¿Cómo habla de Latinoamérica? O sea, el México siempre habla de México. Pero nosotros lo llamamos siempre como Latinoamérica en general. Porque pasa mucho en Latinoamérica en general. Sí, exacto. Y cómo empezaron a traer todas las tradiciones de España. Y cómo las hicieron propias. Sí, muy bueno. 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 Al final, todos somos iguales, somos seres humanos, más nosotros animales, el creador no es un espíritu, un alma y una mente, busquemos ser mejores que sea nuestro referente. Muy bueno, es espectacular, buena, que producción también, me encantó, muy buen video, el dios soberano de todos los dioses, de todos los gobernantes y todas las naciones, su poder hace temblar a todo el mundo, cuando él toma la decisión lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. ¿Dios? Sí, con los huérfanos y los viudas, y muestra el amor a los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Muy bien, lindo mensaje, me encanta, porque Mexor siempre da el mensaje de la unión, siempre, la unión, la unión, la unión entre los pueblos, entre... Y de por qué la guerra, y justo en todo lo que estamos viviendo en la actualidad, entre Rusia... Exacto, por qué la guerra, literalmente siempre habla de que todos somos iguales. Sí, es muy bueno. Sí, y la lucha, bueno, como bien hablo antes, en el tema de los territorios mexicanos que fueron usurpados por Estados Unidos, que por qué... La verdad que me encantan los mensajes de Mexor. Sí, me encanta Mexor, me encantan las letras y todo lo de... La historia que cuenta, porque las letras cuentan una historia y es muy lindo. Me encantan... A mí me encantan los artistas que dejan un mensaje positivo sobre cada una de sus canciones. Por eso también reaccionamos acá en Cerro Vero, porque más allá de que muchos piensen que el can es... tiene oscuro por el papá su voz o no sé qué. Las letras, cuando le empezás a conocer las letras es vida, como dice, todas mis canciones son vida. Yo creo que nuestros suscriptores también iguales, son como nosotros, por eso nos recomiendan letras con historias. Sí, así que si hay más, más artistas que tengan este tipo de canciones tan energéticas y con un mensaje tan poderoso, por favor coméntenlo, por favor coméntenlo. Y obviamente comenten también a qué más quieren que reaccionemos sea de México o de cualquier lado. Por ejemplo, ya reaccionamos a Canelo Álvarez con Saunders, que le ganó. Y que le dieron mucho que reaccionemos a boxeo. Sí. Que no saben... bueno, ya no sé. El otro día perdió Canelo. El otro día perdió Canelo. Así que no sé si quieren que reaccionemos esa pelea o la revancha, que va a ganar Canelo, de seguro. Así que si les gustó este video, por favor suscríbanse si todavía no lo hicieron. Que todos somos iguales y es de que llegue el próximo sin mirar a quién. Siempre, siempre, siempre. Activen la campanita, comenten. Llegan todas las notificaciones. Comenten todo lo que quieran ver en nuestro canal. Exactamente, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.